¡Hola, Polinesios! Por el día de hoy les vamos a enseñar un vlog muy especial, porque hace rato hablamos con muchos de ustedes, Polinesios, por Skype y les queremos enseñar las conversaciones que tuvimos con algunos de ustedes, no pudimos grabar todas, otras también las grabamos, pero escogimos solamente algunas y una se borró, o sea, era una de mis favoritas, pero se borró. Ya saben como somos nosotros siempre con los archivos de que se nos borran, entonces... Así que vamos a enseñarles este vlog porque nos hicieron preguntas que los Polinesios tenían dudas. Ajá, y si quieren que hagamos más llamadas como estas con ustedes, denle like a este video para que nosotros sepamos que ustedes quieren que sigamos marcándoles por Skype para conocerlos también así como de frente y nosotros saber quiénes son los Polinesios y acercarnos más a ustedes. Y pues bueno, estas son algunas de las preguntas que nos hicieron los Polinesios. ¿De dónde eres? Cuéntanos. Guau, es... ¿es nomás una pregunta o es hablar un ratito? Una pregunta, pero primero no sé dónde eres. De aquí del DF. Ah, órale, ¿de qué parte? Del sur. Ah, muy bien, muy bien. Pepe, es que no me lo creo, de verdad. ¿Cuáles son sus expectativas en un futuro? ¿Cuál es lo que tú, Rafa, Leslie y Karen, o sea, ¿cuál es el punto en donde dirían aquí estoy feliz? O sea, ¿a qué punto quieren llegar de su vida? ¿A qué se quieren dedicar? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Y en qué punto o qué son las cosas que se necesitan para que ustedes sean felices? Está muy buena esa pregunta. Está muy difícil de contestar. Pues... Pues mira, yo... O sea, quiero, junto con Karen, abrir un restaurante, es lo que nos haría así super felices. No sé si Lesslie también. Sí, también. No sé, me gustaría tener como un albergue de perritos donde no haya discriminación por ninguno y todos puedan jugar ahí así en todo el tiempo y espacio que tengan y aparte pues donarlos ¿no? a las personas que están interesadas porque a veces compramos perritos en lugares donde ya están enfermitos o en mascota que pues no es muy bueno, así que pues yo quisiera tener un albergue de perritos y Aria los cuidaría. Sí. Y bueno, entonces ¿sería todo o qué? Sí, 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 para seguir con otros polinesios. Exacto. Sí, también para darle tiempo a los demás. Vale, pues... Llámenlos. Te mando un beso y un saludo. Un saludo. Bye! Sí, a ti, Rafa. Igual. Bye bye. Ah, Nuevo León, mucha gente de Nuevo León nos ve. Y cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. Y yo 22. ¿Y de qué parte de Nuevo León eres de Monterrey? Sí. Ah, órale, qué padre, hemos hablado con mucha gente de allá este día. Y pues bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, algo más que nos quieras decir? No. ¿No? ¿A Karen? Karen está en la escuela, pero a todos sus polinesios les mando un beso y un saludo. Te mandamos un beso. Pues te mandamos un saludo y cuídate mucho. Bye! Hola. ¿Cómo? ¿Te llamas Ángel? Sí. ¿Cuántos años tienes Ángel? 13. ¿Y de dónde eres? De Venezuela. ¡Órale! ¡Ah, de Venezuela! Con razón, porque dijiste desconectaste la corneta y dije... Es de otro país. de Venezuela. A ver... ¡Ay qué hermoso! ¡México! ¡Ah, en estas bateritas! ¿Y Venezuela? Sí. Sí, es montada arriba de Árica. Muchas gracias Ángel. Muchas gracias Ángel, está muy bonito. muy bonito. Oye Ángel, a ver, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? En realidad no sé. No tienes una. Bueno, ¿y cuál es tu color favorita? ¿De quién? ¿De cada uno? El mío es el azul. Y el mío es el rojo. Te dejaremos a dejar porque tenemos que hablar con más polinesios. Ok? Ok. Me dio mucho gusto, saludate. Bye! Cuídate. Bye bye. Saludos a Karen. Sí, gracias. Bye bye. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se va a... wow, no lo puedo creer todavía. No, eso es chido. ¿Qué andas haciendo? A ver, cuéntanos. ¿De dónde eres? De Monterrey. ¿Monterrey? Ah, mira. Un saludo a Monterrey. A ver, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta que nos quieras hacer? Pues... ¿cómo sientes tener tantos fans? Uy, es padre, es muy padre. Es como una emoción muy bonita al saber que hay tantas personas que te quieren y que aprecian todo lo que haces. Exacto. Es muy, muy bonito. Sí, es muy padre. Muy, muy padre. Bueno, a mí me encanta. Y que les guste lo que hacemos además. Exacto. O sea, que estén felices y que hagamos reír mucho a esas personas que nos ven siempre. ¿Cómo te llamas? Luis Ángel. ¿Cómo? Luis Ángel. Ah, Luis Ángel. Ok, Luis Ángel. ¿Y alguna otra pregunta que tengas? ¿Cuándo van a subir otro video? ¿De qué? ¿De qué? De bromas y a su hermana, a tu hermana. Ah, no, pues no sabemos. Ahorita no tenemos una broma hecha. Cuando hagamos una luego, luego la subimos. Pues bueno Luis Ángel, nosotros te dejamos porque tenemos que seguir hablando con más polinesios. Te mando un beso y un abrazo. Bye. Cuídate. Bye. ¿Cómo están? Hola. Bien. A ver, díganos sus nombres. Bueno, yo me llamo Daniela. Ajá. Bueno, Ana Belén. ¿Cómo? Ana Belén. Ah, ok. ¿Y de dónde son? Eh, Chiapas. Ah, Chiapas, qué bien. Bueno, siempre nos hemos preguntado que por qué se llaman Polinesios. ¿Quiénes? ¿Ustedes? Bueno, el canal se llama Plática Polinesia. Ajá, Plática Polinesia. Ajá. Ah, bueno, este, es porque yo al principio iba a hacer este canal, bueno, de las bromas con un amigo. Y, pero no iba a ser de bromas, iba a ser así como de platicar entre nosotros y se iba a llamar Plática entre amigos. Y después dijimos, no, pues hay que cambiarle de nombre porque está muy común y le pusimos Plática Polinesia. Y ya se quedó el nombre. Fue por eso. Y, pues bueno, chicas, las dejamos porque tenemos que platicar con más polinesios. Gracias. Gracias por llamarnos. No, ustedes. Que estén bien. Bye. Arturo. ¿Y de dónde eres, Arturo? Cuéntanos. De México. ¿De qué parte? Puebla. Ábrale. Oye, ¿tienes webcam? Sí, pero estoy ahora en Nueva York y estoy en poca ropa. Ah, ok. ¿Y qué haces en Nueva York? ¿De vacaciones o qué? No, vivo acá actualmente. Ah, qué padre. ¿Por dónde vives? Ah, bueno, no voy a Nueva York. Está cerca de Nueva York. Pensilvania, ¿he escuchado? Ah, sí, 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 claro. ¿Y te gusta la vida por allá? Sí, es muy bonito por acá. Sí, claro. De hecho, he visto que ustedes vienen muy seguido por aquí a Nueva York. Sí, vamos seguido. En serio, ¿solo así de divertidos todo el tiempo? Como en los videos, no, somos así súper aburridos, bien emo, sí. ¿Cuál es el canal que más te gusta? Ah, bromas. ¿Bromas? Ah, sí. A la mayoría de la gente le gusta más. También, de hecho, yo apenas veo musas también. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y hacen las recetas? Algunas. Solo hice algunas las de los dedos de queso, los jarapeños rellenos, algunas cosas. Gracias. Ah, qué bien. Sí, ¿y cuándo se dejan ver? No, o sea, a mí no me refiero, no sé, que hagan alguna especie de show en público al que podamos asistir, no sé, para conocerlos en vivo. O una reunión, ¿no? Una reunión. Ajá. Sí, no sé, o sea, sí la hemos planeado, pero... Pensado, pero no la hemos planeado. Bueno, sí, más bien, la hemos pensado, pero no la hemos planeado. No, no nos hemos dado el tiempo de planear bien esto porque también estamos bien apurados con la escuela y todo. Sí, a lo mejor. Pero yo creo que sí, o sea, no sé, a lo mejor en vacaciones, en las de invierno, ya que vamos a estar más desocupados, lo podemos hacer. Pues bueno, entonces te dejamos porque vamos a hablar con más personas. Ok, con gusto. Igual, que estés muy bien. Y muchas gracias, polinesios, a todos los que nos hablaron y los que están viendo este video. Y gracias a todos los que nos apoyan siempre con sus likes, viendo nuestros videos. Y con los comentarios que nos escriben de qué cosas quieren que hagamos en nuestros videos, o sugerencias, o retos, o bromas, de todo. Bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas si es que ustedes quieren. Solo no olviden darle manita arriba si es que quieren que sigamos haciendo estas videollamadas. Para seguir en contacto con ustedes y seguir conociéndolos porque yo sé que es muy difícil que luego vayamos o hagamos una reunión porque luego hay gente de otros países, otras ciudades que no puede venir, pero pues bueno, esta es otra manera de conocerlos. Y recuerden también que tenemos un apartado postal por si ustedes nos quieren mandar alguna carta, dibujo, dulces, lo que ustedes nos quieran mandar, aquí abajo se los dejamos para que nos envíen lo que sea. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! Bye.